En el momento que te busco Busco Ahí en las rodillas te puedo encontrar En el momento que me siento solo Es ahí donde tú vas a estar Te haces fuerte en mi debilidad Te haces fuerte en mi debilidad Yo sé que tú eres amor En esos momentos que necesito tu perdón En esos momentos que necesito arrodillarme Para decirte lo que siento En esos momentos que necesito decirte cuánto te amo En esos momentos que quiero saber cuánto te extraño Eres todo lo que yo quiero Eres todo lo que yo anhelo Jesús por ti mi deseo Jesús por ti mi anhelo Solamente quiero demostrarte que te amo yo Aunque la verdad no entregue mi vida en la cruz Jesús por loco Yo, 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 yo En los momentos que te busco Es donde tú ahí vas a estar En los momentos que yo quiero Es donde te voy a encontrar En los momentos que te busco Es donde yo te voy a encontrar Cuando viene la tormenta Es donde vas a estar Solamente necesito un poquito de tiempo Para demostrarte lo que yo siento Lamento La tormenta fue más grande que mi fe Pero sé Que tú vas a estar ahí En medio de la tormenta Cubriéndome con tu manto y abrigo Sí, yeah No puedo dudar de tu plan que es perfecto No puedo dudar de tu plan que no tiene defectos Solamente quiero decirte que te amo por encima de todas las cosas Quiero decirte que yo sé que el mundo no es de color de rosa Yo paso así que cantando los coros Yo sigo entonando con una vocecita Que la verdad solamente tiene oro La verdad no sé que sería sin ti Por favor, señor Perdónalo 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 Perdónalo